Bueno, dijo Maru Botana, eh, acá estoy haciendo cuarentena en mi casa, pero no, tenías que ir a un hotel, ¿cómo a un hotel? No sabía. Y no, no te lo avisó. Y no, no te lo avisó. Y Faye Málaga la casó. La agarró. Se sabe que la siempre alegre Maru Botana vivió momentos de sufrimiento en un castillo francés, donde quedó varada unos días hasta que logró regresar a la patria. Y una vez en suelo argento, la cocinera Gourmet tuvo la mala fortuna de confundirse a la hora de cumplir con el aislamiento impuesto por las normas sanitarias vigentes. En diálogo con un implacable Eduardo Feynman, la despistada Maru trató de dejar en claro que ella cumplió con lo que entendió que había que hacer. Pero, 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 la charla se fue picando rapidito. ¿Qué problema hubo? Un llamado telefónico. ¿Qué? Comunicando que esto era un desorden. Y he comprobado que lo es, así que todo el mundo contra la pared. No, no, no. ¡Empecemos! Maru Botana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me cae con la larita. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda? Para el culo. Bien, acá, en mi casa, haciendo la cuarentena como corresponde. ¿Está chequeado? Me contesta, sí, está chequeado. ¿Pero violó la, 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 la multado por violar la cuarentena? No, bueno, a mí no me enseñó ninguna multa. La verdad que todo esto me lo enteré por los medios. Se lava las manos. Se ve acá en la Argentina, hice migraciones. Es, eh, eh, hice los ángeles, el ángeles, el ángeles, el ángeles, el ángeles. Se está, se está nervioso. El ángeles, el antígeno. Ah, está buenísimo. Y nadie me dijo ni me trajo una lista que tenía que ir en un hotel. Estás medio en bola, digo. ¿Tenemos el archivo? Maru Botana denunciada por no cumplir aislamiento en un hotel. ¡No! En su llegada a Buenos Aires, ella vi en la provincia de Buenos Aires, no cumplió con el aislamiento. La provincia te indica que tenés que estar cuatro días aislado en un hotel. No lo cumplió, obviamente, cuando chequearon eso, no estaba en ningún hotel. Y, obviamente, la justicia le va a imponer la multa que tiene cualquier persona por romper el aislamiento. Bueno, marche preso, flaco, pero no marche preso seis meses. Marche preso treinta años, flaco. ¿Te imaginas venir de un castillo y de un hotel con un urbano? ¡Ay! Y hay muchos eos con pilares, se dice muy lindo, pero... Pero bueno. Y lástima, lástima to nobody, Mike. Yo con mi familia me vine a mi casa, estamos acá haciendo la cuarentena. Dieciocho. Como una familia normal, como hace todo el mundo, cumpliendo con las normas. Macho menos, macho menos. Me parece insólito que me pongan una multa cuando me viene a un hotel. Nacho, agarrate los pantalones. El tema es que la ley se presume conocida por todos, ese es el problema. Uh, se picó. El problema es que si yo te doy una torta de chocolate, si yo te digo que hagas una torta de chocolate, y me olvido de pararte la manteca, y terminás la torta, y yo te digo que le falta manteca, vamos a decirle. Una cosa es la ley y otra cosa la torta. No hay límite en este país. No hay límite. ¿En qué situación está su... Su cliente? Va a haber un crimen ahí, este... Maru obró como corresponde, de acuerdo a la ley. ¿Qué es este tipo? Se supone que su cliente lee los diarios. Se supone que su cliente lee los diarios, está informada... Nada... Ah, no, ah, no, es muy burro. No, 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 la verdad que el estudio de viaje no leí los diarios, la ley canta todo el tiempo, o sea, esto de los viajes es todo el tiempo variable. ¿Martín? ¿Cómo hago yo con tres chicos de menos de 12 años metidos en una habitación de hoteles? No, 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 no hablé. Entonces, ¿sabía usted que tenía que ir a un hotel? No, te estoy diciendo lo que escucho de los demás. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? No es que lo sabe, no sabía que, o sea, había escuchado, pero a mí nadie me dijo de un hotel. Ah, ¿había escuchado? Ah, hombre. No, no puedo creer, estoy súper angustiada, la verdad me mata lo que está pasando, no lo puedo creer. No fue mi intención hacer eso, pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. De esta manera, ni lento ni perezoso, Edu no le dejó pasar una a la fresca y paseandera Maru y terminó poniéndole los puntos sin atenuantes. Sobre tu cuerpo de la pasión, tus piernas se quedan. ¿Se arruiné? Déjate llevar, no entréate a gozar, descontrol, bailemos hasta tarde. Hasta que vuelva a bailar. ¿Qué pegadiza la canción del Oficial Shust? Sí. Te mandamos un abrazo, que mira bendita siempre. Y le mandamos un abrazo, por supuesto. Nuestros visualizadores y visualizadoras, que son quienes están todo el día viendo tele y pescando a ver qué puede servir para la noche, ya saben, están atentos. Cuando Feynman no te tutea, va a haber pica, se va a picar. Es decir, una cosa que te diga, hola Maru, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy togresivo. Y otra es, señora Maru Botana, se va a picar. Además, quiero aclarar que no está muy claro eso de los días de hotel. Porque en la capital no existe, en la provincia sí. Además, es gravísimamente una equivocación hacer 24 días de hotel. Si al quinto día te contagiás, al quinto día podés contagiar. Yo le voy a decir a Feynman... Y entonces eso no se entiende nada. Es verdad, no se entiende nada. No se entiende nada. Como él piensa que es claro que la gente, aparte la mayoría de las personas no están tan informadas. Vivís en el microclima de la información. Yo te juro que si le preguntás a cualquier persona, no saben ni qué va a votar. La gente no sabe. Tomás el trabajo de sacarte un pasaje para ir al exterior, tenés que tener los recaudos de más o menos lo que necesitas para volver. Hay un protocolo. En medio de una pandemia. Sí, Anita. Hay un protocolo y se firma una declaración jurada, ¿no? Hay toda una preparación para la ida. Y bueno, pero hay que... No, pero Chiru... No podés andar por la vida así como así. Sin juzgar, pero digo, hay una serie de obligaciones, digamos. No sé, a ver la BTV, cuánto dura ahora, cuál se ve. Hay un montón de cosas que vos, viste, justamente para no estar en falta. No, chequea. ¿Vos cuánto te falta para la BTV? No sabes. No, no, me meto. Según los números. Es como si compraba una uva, salvo, tenés que tenerla. Ejemplo, porque me puede pasar. No, yo soy un desastre, por eso. Ahora, te hablábamos de la envidia. ¿Qué? Yo quiero tener el pelo de Feynman y hacer así. ¿Viste cómo hace? Sí. Se lo tira por ahí y se le vuelve a caer de tanto que tiene el pelo. Porque lo tiene sedoso, Beto. Lo tiene sedoso. Tiene mucho pelo y además tiene pelotas. Tiene mucho pelo y lo tiene suave. Ahora, de la envidia jodida que dice Cartagena. Yo no quiero que se le caiga el pelo. No, claro. Me gustaría tenerlo. Bueno, eso será en otra vida. ¿Qué va a ser? ¿Vos? Alguien me agarró a mí para tener la envidia y me hizo caer el pelo. Pero vos tenés otra cosa. ¿Vos tenés otra cosa? ¿Vos tenés otra cosa? ¿Vos tenés? ¿Vos tenés buen lópez? Yo no. Yo salí de la colima y ya estaba condenado. Ah, bueno, por ahí. Cuando me pelaron por la colima. ¿De ahí? Lo envidiaron mucho. Lo envidiaron mucho y se peló de chiquito. ¿Cómo, querida? Pusas te conocí con pelo. Y no a nadie. Te puedo mostrar fotos cuando yo tenía 17 y 18. Sí, el otro día mostramos acá, era un adonis, un cuerpito y una manteca. Vino así. Y con todo el pelo. Pero, como dice él, vino así de golpe. Vino así. Lo envidiaron mucho. Te voy a mostrar una foto con pelo. Ah.